Bajos estos de acordeón, caigan también la tambora Porque yo quiero cantarle, un poquito a una persona Lo cierto es buen amigo, muy risueño y buena onda El suacano cien por ciento, lo grita a los cuatro vientos Un hombre muy orgulloso, también de mucho talento Se da parte al enemigo Los rivales van cayendo El oyente es mi compadre, era mi esposa muy seria Sus compadres son pesados, por eso no he de nombrar El permiso no me dieron Solo quiero saludarlos Barrandas y borracheras, es un hombre de relajo El rodeado de suplican, toda la gloria acelerar Algo gritan y hasta bailan Y piden y piden trago Lo que quieran, piden corte Ya saben que yo lo pago La vida me trata bien, por eso billetes cargos Yo no soy como esos vatos Que presumen sin respaldo Si no saben de quien hablo Lo que se llama Julio Díaz No solo es campeón de vos Sigo alguien de la vida Amistades tiene mucha Y muy bonita familia